Un hombre que se desempeñaba como director de una escuela en Upala deberá descontar 12 años de prisión luego de que se comprobara el abuso a tres menores de edad. El sujeto de apellido Somarriba Zúñiga cometió las agresiones dentro de un aula cuando impartía lecciones a las víctimas. Las afectadas tenían entre 10 y 11 años cuando ocurrieron los hechos en el 2015. El caso salió a la luz gracias a que una de las niñas le comentó a su mamá sobre los abusos. Gracias por ver el video.